Y si tengo que correr, me quedo, me quedo contigo. Hola, hola amigos de TeleHit, estoy muy emocionada, no les puedo explicar porque hoy estoy con uno de los más grandes de la música, Carlos Dívez, bienvenido. Y ahora cuéntanos un poquito sobre esta colaboración con Ricky, sabemos que fueron de vuelta a Puerto Rico, que yo sé que es un lugar muy especial, tanto para ti como para él. Sí, no, por supuesto, es su ciudad, ahí lo conocí yo cuando llegué como actor a Puerto Rico en el año 87, 88, y bueno, siempre digamos que es una canción que nace del afecto, así que quería que si íbamos a hacer una canción con Ricky quedara una canción entrañable, un poco entrañable que recordara esa ciudad donde nos conocimos, esa ciudad que tiene mucho de ese espíritu que él tiene y que yo siento que también tiene la ciudad donde yo vengo, por eso esa unión como de dos alegrías, de dos rítmicas, se quedaron como muy naturales y bueno, sí, no quería perder la oportunidad de hacer una canción que no se perdiera como en el mare magnum de canciones, que hoy se hacen canciones, no importa a veces si se oyen más o si se oyen menos, pero que hablara de esas cosas que habla la canción y quedamos muy contentos. Yo creo que fue un momento muy especial y volver, como tú decías, a San Juan, a hacer el video. La verdad es que fue un momento, a pesar de la situación que se seguía viviendo en ese momento, con todo lo de la pandemia, fue muy especial regresar y cantar la canción allá. Justamente yo creo que el video refleja perfectamente esas energías, la energía feliz de Colombia, la fiesta de Puerto Rico y esa energía que tienen ustedes ambos, que verlos juntos es espectacular y algo que hice hace unos días en mis redes sociales fue preguntarle a la gente, ¿qué les gustaría saber sobre esta colaboración? Y me dijeron, quiero saber cuál es el momento favorito de Carlos de este video. ¿Cuál crees que es como ese momento en el que dijiste, ahí está mi parte? Yo te lo tengo que decir, es cuando estábamos en un lugar que se llama El Batey, es un barcito en el viejo San Juan, que íbamos, que conocemos muy bien, era un sitio que hervía de gente siempre, ¿sabes? Era un sitio difícil de entrar, era un sitio que no tenía nada, solo cosas para tomar, no tenía decoraciones, todo estaba rayado, pintado, tú puedes ver ahí, hay un billar, ahí estamos muertos de la risa, esas escenas que quedan desde el video muertos de la risa, es como acordándonos de tantas cosas ahí en ese sitio. Esa es mi escena favorita, tengo también otra escena del video, que es al final con unos músicos de Luis Aldea, estamos haciendo una plena, ese momento final de noche también es increíble, porque bueno, fueron con músicos muy, muy de allí, cada momento tiene algo especial. Deberíamos de invitar a toda la gente a que vaya a buscar el video, que lo escuchen en la radio, que lo pidan por todos lados. Pero que tengan claro en algo, hay algo que les va a pasar y es que se van a enamorar de San Juan y van a querer irse para San Juan, eso sí, se los advierto. Muchísimas gracias por acompañarnos, Carlos. Gracias por ver el video.